Bueno, la semana pasada en nuestra sección de comunicación no verbal aprendimos que la primera impresión que damos de nosotros mismos se genera cuando entramos en escena. Pues hoy vamos a ver cómo debemos despedirnos de manera correcta porque es tan importante dar una buena primera impresión como saber acabar un encuentro de manera adecuada. Para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Teresa Baró, nuestra experta en comunicación personal. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. O sea que es tan importante la entrada como la despedida, Teresa. Incluso más, a veces más, porque es el último sabor de boca que se queda a la persona que dejamos. Es la última impresión, es el recuerdo que vamos a dejar. Incluso a veces si no cerramos bien esta entrevista, esta reunión, si no nos despedimos correctamente, puede que echemos a perder todo lo que habíamos ganado durante la reunión. Bien, ¿y entonces cómo deberíamos despedirnos correctamente para dejar por todo lo alto nuestra imagen? Pues igual que en la entrada te acuerdas con el cuerpo firme, abierto, seguro, con la cabeza alta, pues igual también marcharnos de esta forma. De esta manera. Y sobre todo, la peor forma de despedirse es lo que llamamos despedirte a la francesa. Ah, ¿y cómo sería, Teresa? Tú sabes cómo es, que sin decir nada. Pero, ¿sabes que en origen esta forma de despedirse era positiva? Era una forma cortés en Francia en el siglo XVIII. Era decir a la gente, me voy sin despedirme porque es tan grata la compañía que volveré. Lo que pasa es que trasladado aquí a España, entonces esto empezó a ser algo descortés, negativo, y la expresión despedirse a la francesa viene de aquí. Pues esta es la peor forma de despedirse en ese momento. Lo que antes valía, ahora ya en el siglo XXI no funciona. Y sobre todo, aunque pensemos que los demás no están pendientes de nosotros, por ejemplo, en una tienda, en un supermercado, en grandes almacenes, en una cafetería, da igual, aunque no nos contesten, tenemos que decir adiós, o buenos días, o hasta pronto, hasta luego, pero tenemos que despedirnos. Claro, pero ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo sabemos que es el momento idóneo para marcharnos? Bueno, ¿de una reunión, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Bueno, pues cuando el otro empieza a dar síntomas de que o está cansado o de que le falta tiempo o de que se está aburriendo, pues mira, por ejemplo, cuando empieza a ordenar sus papeles. Es una forma de decir... Y cierra el carpeta expediente y dice, uy, esto está ya terminado, está cerrado. Este es un síntoma también de que quiere acabar o porque se aburre y empieza a tamborelear con los dedos o bosteza o mira la pantalla del ordenador o mira hacia afuera y no te está prestando mucha atención o empieza a separarse, por ejemplo, de la mesa, se aparta con la silla y como si fuera ya a marcharse también él, ¿no? Como para animarte a que te vayas tú también. Pues en ese momento ya deberíamos empezar a cerrar todo el tema y emprender. Tenemos que estar entonces muy pendientes de los gestos de los demás. Pero a nivel de negocio, a nivel de trabajo, pero ¿y si vamos a casa de unos amigos? ¿Cuándo sabemos que es el momento de marcharnos de que ya estamos molestando? Sí, pues sobre todo cuando ya no nos dan pie a continuar la conversación, cuando ya nos van diciendo sí, 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 pero no hay preguntas, no hay aportaciones y cuando vemos que se les cierran los ojos, algunas veces ya están muy canchados o cuando empiezan incluso a colocar bien las cosas, a recoger la mesa, pues hombre, ya si es este momento es que hemos abusado de su confianza y de su tiempo. Pero de todas formas, volviendo al tema de una casa con amigos, lo suyo sería, os vais ya, ¿por qué no os vais? Hombre, la confianza, ¿no? La confianza, claro, claro. Y decir, pues mira, ha estado muy bien, pero ahora nosotros nos vamos a la cama, por lo tanto... Que mañana tenemos que madrugar y os deberíais de marchar. Pues al final no hay más remedio, pero no deberíamos esperar ese momento, deberíamos ser prudentes y después de un rato de una buena conversación, deberíamos nosotros emprender esta, no la huida, sino... De acuerdo. El marcharnos tranquilamente y con este buen sabor de boca que decíamos. Y en una entrevista de trabajo, en cuanto veamos que ya el interlocutor está recogiendo sus papeles, nos está dando pie a que nos vayamos, ¿qué debemos de hacer? Levantarnos, esperar a que sea el interlocutor el que nos invite. Cuando vemos que la conversación está cerrando y que nuestro interlocutor nos dice, bueno, pues le llamaremos, nosotros ya vamos preparando el levantarnos y marcharnos, recogiendo nuestras cosas. Es importante que sepamos levantarnos a tiempo y no esperar que el otro se levante, sino mostrar esta proactividad. Nos levantamos, saludamos también. Si esta persona no sale de detrás de la mesa para darnos la mano, entonces nosotros tampoco le ofrecemos la mano, sino que saludamos sonriendo, le podemos agradecer el tiempo que nos ha dedicado y nos marchamos tranquilamente. Sin precipitarnos, sin atolondrarnos, sin tropezar y sobre todo cerrando suavemente la puerta, sin dar portazos. Claro. ¿Y qué ocurre, Teresa, cuando la reunión no ha sido del todo positiva? Bueno, pues depende. A veces lo queremos mostrar y a veces no, pero en general deberíamos irnos con la cabeza alta, pensando que quizá habrá otra oportunidad. Para reanudar esta conversación o pensando incluso, si es una entrevista de trabajo, de que no está todo perdido, sino que nosotros estamos bastante satisfechos de lo que hemos explicado, de lo que somos y por lo tanto nos vamos tranquilamente. No es recomendable, en la mayoría de los casos, irse como un perdedor y con la cabeza agacha y mirando hacia el suelo y arrastrando los pies. Y muchas veces nos llevamos sorpresas, gente que en un momento dado, bueno, la reunión no fue del todo bien y a las dos semanas le han llamado para trabajar. Por lo tanto, claro, tenemos que dar esta última impresión que sea positiva, igual de optimista que al principio, que la entrada de la reunión. Ya cerrando, nos queda un minutito. Consejos para todas las personas que tienen que enfrentarse a entrevistas de trabajo. Bueno, a entrevistas de trabajo o cualquier otra situación, incluso una cita, una cita con una persona, con una pareja, una posible pareja. Pues cuando podamos controlar nosotros el tiempo, mejor. Es decir, si ponemos nosotros el punto final y le dejamos al otro con ganas de más, siempre será mejor que el otro se aburra de nosotros. Por lo tanto, mejor poner un límite a la reunión, incluso internamente, sin que lo sepa el otro, y nos despedimos pensando que habrá otra posibilidad para un encuentro. Pero nunca a la francesa. Nunca a la francesa. Para eso, las tortillas bien hechas. Teresa Baró, muchísimas gracias la semana que viene. Gracias. ¿Más consejos? Más consejos sobre el uso de los teléfonos móviles. Uy, uy, uy. Habrá mucha tela que cortar. Muchísimas gracias, Teresa. Te esperamos la semana que viene. Y nosotros, Marta, continuamos. Y vamos a ver cómo están esos...